Y aquí estamos en Power Team Realty. Yo sé que ellos son muy fuertes en nuestra comunidad, pero antes de yo decirles qué es lo que es Power Team, voy a dejar al presidente de Power Team que nos diga quién es Power Team. Bueno, es una empresa dedicada a servir a nuestra comunidad. Ya tú sabes, como mencionamos, tenemos 18 años en este negocio y realmente estamos enfocados aquí en proveer el mejor servicio, servicios de calidad. ¿Y quién está al lado tuyo? Bueno, ¿estás Fanny Díaz? Sí, mi nombre es Fanny Díaz y soy la encargada aquí, como la manager, decimos. Soy la encargada de decirle a los clientes qué es lo que necesitan, cuáles son los documentos, de educarlo un poquito cuando van a comprar una casa. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces ustedes son el Power Team Package que se les dice. Ahora, explíquenos, denos un consejito a la gente que nos está viendo en este momento que tal vez están interesadas, están buscando quién pueden ayudar a ellos a encontrar una casa. ¿Cuál es el consejo que ustedes les dan y por qué no les dan la invitación para que vengan para acá? Bueno, tú sabes, uno de los consejos también podría ser hablar con personas que ya compraron su propiedad, que ya pasaron esa experiencia. No sé si lo exhibieron con nosotros o cualquier compañía, pero realmente hablar con alguien que realmente sabe del tema, sabe ya las transacciones que hizo, los pasos que hizo para comprar la casa. Y si no, pues llámenos a ese número. Nosotros aquí los vamos a guiar, le damos la información que ustedes necesitan, perdón, para poder comprar su casa y realmente estamos aquí para eso, para servirle. Sí, quiero decirle a las personas que no saben qué hacer cuando van a comprar una casa, que pueden llamar a los números que están en pantalla, pueden venir aquí al 1813 de la quinta avenida en Bayshore y yo le puedo ayudar para decirle cuáles son los documentos que necesitan o correrle el crédito, llamar a uno de nuestros banqueros, hacerle una cita con ellos y que yo le diga, si tiene el crédito malo que no está para comprar, no se preocupe que nosotros aquí en Power Team le ayudamos a arreglarlo sin ningún costo, no le cobramos nada. Y si ya usted perdió su casa y hizo un short sale, tiene que esperar tres años para comprar. Si usted hizo una banca rota, tiene que esperar dos años para volver a comprar. Así es que llame a los números que están en pantalla que aquí lo vamos a ayudar en lo que usted necesite. Me encantó porque realmente aquí está el equipo, le van a dar todo lo que ustedes necesitan para que usted no pierda su casa. Si quiere comprar su casa, aquí también es Power Team su solución.